La semana pasada hablábamos con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, desde el punto de vista de ministro, pero hoy queríamos hablar con Fernando Grande Marlaska como conductor, pasajero, peatón, motero, ciclista. ¿Tú fuiste de los que cumpliste 18 y te fuiste corriendo a sacar el carné o tardaste algo más? Fui de cabeza, cumplí 18 y en ese momento me hice el teórico y las prácticas. ¿Y se te dio bien? Bueno, lo probé a la segunda, suspendí la primera de prácticas, de eso de que dices, soy muy bueno, intentas aparcar el coche a la primera sin hacer una segunda maniobra y pisas la raya de atrás un poquito y te dice… No se pueda usted chulito. No se pueda chulito, tranquilo, pero a la segunda, bien, ya no. Si te tienes que poner nota como conductor de 0 a 10, ¿eres un buen conductor, mediano, tirando a malo? Es que esto cuesta decirlo, pero yo diría tirando a bueno, me pondría un 7 y medio. ¿Cuál sería tu peor defecto y tu mejor virtud como conductor? Pues yo te diría que mi mayor defecto yo creo que es esa excesiva confianza en mi capacidad de resistencia y de mantener el nivel de atención y de reflejos en los límites necesarios y imprescindibles para conducir. La virtud que de una forma razonablemente automática adapto la conducción directamente a las circunstancias de la circulación. ¿Te ha pasado algo a ti o a alguien cercano que te haya hecho cambiar la manera de entender la seguridad vial? Tengo un cuñado que es parapléjico, consecuencia de un accidente de moto. Él se casó con Pilar, quien también con 18 años, en un accidente de coche también se quedó parapléjica. Cuando evidentemente conoces a una persona en esas circunstancias, la realidad, cuál es el origen, la causa y lo que implica, me hizo reconsiderar mi conducta al volante. Me determinó que en casa tenga prohibida la moto. Sí que cambian, cambian cosas. Hay un montón de cosas de las que no somos conscientes y si lo fuéramos probablemente cambiaríamos. ¿Qué cosas ves de otros conductores que dices, a este le metía una multa de si pudiera parar ahora mismo que no veas? Cuando ves a gente usando un teléfono móvil en plena autopista, en plena autovía y también cuando ves a algunos que todavía es exceso de velocidad. Eso es lo que parece que llegan tarde a todos los sitios y no saben lo que lleva aparejado. ¿Qué prefieres como vehículo? ¿El coche, la moto ya me has dicho que no, la bicicleta, las piernas, el coche de San Fernando que decían, además es muy propio. ¿Cuál es tu manera de moverte preferida? El coche, sin duda. ¿Tanto como conductor como pasajero o prefieres conducir? Prefiero conducir, pero no soy un mal pasajero, puedo ir perfectamente de pasajero. Es decir, no soy el que se pelea por conducir. Pero cuando vas de copiloto, no sé si el hecho de haber llegado a ministro del interior, del que depende gran parte de la seguridad vial en España, te ha convertido en un pasajero pesadito. Sí, no cometamos una infracción tonta. En ese sentido, soy un poquito más exigente, pero siempre lo he sido. Podríamos terminar con un brindis para que en 2030 hayamos conseguido reducir en un 50% víctimas de la siniestralidad o de la violencia vial. Ese es un propósito. No sé si se puede brindar con agua. No, no, para esto hay que brindar con agua. Es lo único que me permite. Pues brindados con agua por la seguridad vial. Gracias.